A continuación queremos presentar este bonito mix que se llama ¡Vuelve a mí! Por siempre y para siempre Somos los chicos que eres de la tuya Ahora tú, mi amor ¡Dix a ella! No te quiera que ser, no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo, toda la eternidad Me dejaron de mí, me llevaron tan lejos Me quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí Que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe ni ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Así ¡Lovestina! 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 ¡Para ti, mi amor! ¡Cuántos de aquí me hemos amado! ¡Cuántos no hemos llorado! ¡Por este falto amor! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! Mirando tu foto, pienso en ese instante en que te conocí ¡Lovestina! ¡Lovestina! Y si tú supieras, lo mucho que sueño que estés aquí ¡Lovestina! Si tú te das, amor, ¿qué haría sin ti? Si tú te das, amor, ¿qué haría sin ti? 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 Yo no sé qué voy a hacer si tú te vas a morir Te extraño, mi amor Si tú te das, amor, ¿qué haría sin ti? Si tú te das, amor, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¡Tú el sabor! Porque sigo pensándote Todas las noches, todos los días Sigo extrañándote Y yo no te olvidaré Aunque me duela toda mi vida Siempre te esperaré ¡Tú el sabor! Ay, vida mía, dime qué está pasando Ya no es lo mismo, el amor se está acabando Si ya no me quieres Si ya no me amas Iré de tu lado Ya no voy a notar No me quisiste Como yo te quería No valoraste El amor que te tenía Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me amas Porque sigo pensándote Porque sigo pensándote Y yo no te olvidaré Y yo no te olvidaré Y yo no te voy a ir Y yo no te olvidaré Y seguimos con más música Y seguimos con más música Gracias.